Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Organizaciones sociales se declararon en asamblea permanente y abrieron paso en las vías luego de la reunión con el Gobierno Nacional. Si el viernes no se llega a un acuerdo, volverá el bloqueo. Luego de la reunión entre el Gobierno Nacional, Departamental y las organizaciones sociales, se llegó a un acuerdo de levantar los bloqueos en los puntos de las carreteras donde se mantenían bloqueadas. Sí, a ver, hubo un trabajo coordinado durante el día de ayer aproximadamente desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la noche y que se mantuvo la mesa de diálogo con los manifestantes de los campesinos que están llevando a cabo la protesta, el Gobierno Departamental en cabeza del Gobernador Ricardo Alvarado y dos delegados del Ministerio del Interior. Hay que reconocer la rapidez con que le respondió el Gobierno Nacional al Gobernador porque desde el lunes se estuvo comunicando con el Ministerio del Interior y con la Alta Consejería Presidencial para las Regiones y fue así como pudimos contar con la presencia de estos funcionarios y que de pronto conllevó a que hubiera una buena actitud también de parte de los manifestantes. Según el Secretario Gobierno Departamental, se analizó los pliegos de peticiones y se revisó lo regional por parte de la Mesa de Trabajo. Luego de analizar el pliego de peticiones, revisar lo referente a lo regional y a lo nacional en el marco del acuerdo establecido en el decreto 0258 del 2013, se acordó levantar el bloqueo de las vías por parte de los manifestantes. Una vez nos levantáramos de la Mesa del día de ayer, a partir de las 6 de la mañana de hoy. El viernes el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales se volverán a sentar en el departamento de Arauca. El Gobierno Nacional el viernes debe responder con una comisión integrada por los diferentes ministerios que hacen parte de la Mesa de acuerdo a lo que establece el mismo decreto y para comenzar un análisis de los avances de cada uno de los puntos que contemplan ese acuerdo en el 2013. Los manifestantes se declararon en asamblea permanente en los puntos donde mantenían los bloqueos. Sí, ellos se declararon en audiencia permanente, ubicados en los mismos puntos donde estaban dándose los bloqueos y allí van a estar hasta el viernes que se tenga la respuesta por parte del Gobierno Nacional. Según fuentes de las organizaciones sociales, si el viernes no se llega a ningún acuerdo con el Gobierno Nacional, volverían a bloquear las vías en el departamento de Arauca. ¡Gracias!